Sale la Argentina, entregan la pelota por la derecha para Di María, se viene como puntero, buena figura Angelito, Di María para Messi, Messi quiere tocar con Depolse, adelante con Enzo, va al pase para Enzo, Enzo Fernández por la derecha, otra vez a Di María, Vengalés, 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 ahí está Di María, cambiándola para Messi, pégale Lionel, pégale, ¡goooool! ¡Argentino, Messi, Lionel Messi, el remate abajo, sobre el caño izquierdo, inatajable para Ochoa, en el momento en que Argentina salió a buscar la gloria definitiva de quedarse en el campeonato del mundo, cuando la Argentina inclinaba la cancha a Lionel, tenía que ser Messi, el hombre del vuelo más alto, tenía que ser Lionel, el asombro del mar de ojos azules de Dakar, tenía que ser Lionel, el que haga caminar por un principado de sueños, a estos hinchas que se cuelgan del aire para celebrar, un triunfo importantísimo para el equipo argentino, fue Lionel, al grito de pégale, pégale, que sacó el tiro abajo, al caño izquierdo para decretar la victoria parcial, que será definitiva en un rato del equipo argentino, Messi, Messi y Argentina, uno, México, cero. Corner, pelota puesta para Messi, Messi, a Enzo Fernández, a Maga, tiró a Colcar, viene y gol, ¡Gol! Argentina, eso, Enzo Fernández, recibió la pelota a la izquierda dentro del área, la acomodó para la derecha, le dio una curva maravillosa y perfecta, inolvidable, el arquero quedó a mitad de camino, y la pelota se metió también contra el campo izquierdo para que el estadio de Dakar sea un delirio, los catadores del fútbol saludan al gran fútbol argentino, ahora decidiendo volcar el partido en forma clara y contundente a Argentina, le gana México, 2 a 0, era el partido, sufrieron para eso, para gozar de esta manera.